Y seguimos disfrutando de Máfritime, pero presten atención, porque saben que llegan las famosas y divertidas consignas que Miguel, nuestro gran compañero, sigue haciendo de las suyas. Miguel no para, se divierte muchísimo y en esta oportunidad hizo de las suyas acá en el cumpleaños de Marcel Dacet, en esta fiesta, un fiestón, donde Miguel va por sus consignas. ¿Sabés lo que le dijo? ¿Qué le dijo? No se me vaya si lo ando buscando a ustedes, ¿cómo le va? Muy bien, buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿A mí bien, bien? Cumpleaños de Marcel Dacet, además trabaja con usted. Es verdad, buen periodista y buena persona, antes que nada, gran tíster. Es difícil encontrar las dos cosas juntas, ¿no? Es muy difícil, está conmigo hace 5 años. Vamos, le voy a preguntar acerca de una de las cosas más importantes que tiene el cumpleaños, o los cumpleaños. ¿Qué no puede faltar a la hora de comer algo en un cumple? No puede faltar los sanguichitos olímpicos. ¡Ah! El viejo de los sanguichitos. Eso, además el sanguichito olímpico es el perfecto de la dieta. Oíste, como tiene lechuguita, todo eso, no importa, no hay mayonesa. Y te clavó 6. Y quedá 6, 7, quedá redondito. El camasón es un divino... Lo amo, lo amo total. Me pasaron del llanto. Y acá lo estamos disfrutando. Aguantá, aguantá, no es... No, es el amante. ¿Cómo? Acá lo estamos disfrutando, dijo. Y lo estamos disfrutando todo. Todo lo estamos disfrutando. Imponente. Lo amamos. Este es el chongo que nos pasamos de uno al otro, de uno al otro. Las 3 mejores comidas para mí. Bueno, primero que nada, es muy bueno comer sano. Así que... No me mientas, no me mientas. No, sí, sí. Tenés que elegir qué comes un domingo, a ver si es sano o no. Bueno, por ejemplo, arroz. Rico, rico. Morrón, lechuga. Esto lo ponemos en el puesto número uno. Bueno, en realidad depende. Depende, obviamente hay más calorías. De repente, lentejas, que tienen calorías similares a la carne. Entonces, bueno, un complemento de arroz con lentejas puede ser también, de repente, no sé, comer carne cada tanto. Si comen carne, obviamente, ¿no? Si no, no. Si yo me quedan bien, no me quedan bien. De un buen chivito. Yo, personalmente, hace tiempo que no como chivito. Entrevista del año. Bueno, en un cumpleaños mío yo diría que una pizza con muzarella. Que es lo que acabo de comer. Acá, sí. Bien, bien, bien. Punto para Marcel. Y la pizza tiene que tener muzarella, ¿no? Porque sin muzarella... ¿Estás tirando una patada? No, no, porque vos viste pizza sin muzarella. Estoy mirando en este momento. Pizza sin muzarella de cumpleaños de niño de 5. Estamos de acuerdo. Marcel. Marcel. Carne jugosa a punto o... Jugosa a punto o sequita, bien secada. Me gusta a punto. Me gusta de las tres formas, en realidad. Sí, sí. Pero a punto, capaz que de un gusto personal más seguido, digamos. Cuando como carne, obviamente, ¿no? ¿Qué no puede faltar en un buen cumpleaños para comer? En un buen cumpleaños, yo creo que el caviar, que es lo que anda distribuyendo a Marcel por todos lados. Porque esto es una fiesta topísima. La barra... ¿Sanguchito no? No, sanguchito había algunos, pero está bien que haya algunos. Pero así, caviar, todo divino. Porque a Marcel nos atiende como unas reinas. La carne jugosa, a punto o seca. A punto, a punto. Siempre a punto. A Marcel le gusta a punto. Bueno, a mí me gusta a punto. A para que yo sea. Decirle al micrófono. No, no seas mal, no seas mal. Sanguchito al final. Obvio, pero obvio, mi amor, olvidate. Más que sanguchito. Un sanguchote. Este bloque fue presentado por M-Tour Viajes.